Este 21 de junio, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizó la entrega de constancias de mayoría a diputados por la vía de representación proporcional. De los 10 legisladores electos por esta vía que conformarán la 62ª legislatura local, solo dos acudieron a recibir el documento que los acredita. En entrevista, la consejera presidenta Elizabeth Piedras Martínez señaló lo siguiente. Efectivamente, ya como parte de las actividades del proceso electoral es la entrega de las constancias a los diputados por la vía de representación proporcional. Hemos entregado dos de manera directa al diputado o diputada y el día de ayer vino el representante del Partido Político Alianza Ciudadana en representación de Héctor Ortiz Ortiz a recibir la constancia. Apuntó que no es necesario que los legisladores acudan personalmente a recibir la constancia, ya que podrán hacerlo sus representantes. Piedras Martínez planteó que en este proceso se buscó garantizar la paridad de género. Por eso el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hizo un esfuerzo para aplicar la paridad de género en el tema de los diputados de representación proporcional y que quedaran cinco hombres y cinco mujeres, para precisamente garantizar la participación de las mujeres, porque la paridad de género es el tema que se discutió. No solo se garantiza cuando los partidos políticos presentan candidatas mujeres y hombres en 50 y 50 en el registro de candidatos. En relación al diputado electo Delfino Suárez Piedras, del Partido Socialista, quien participó por una candidatura dúplex, refirió lo siguiente. Nosotros precisamente hicimos esa valoración en la propia sesión. Hay precisamente jurisprudencias que hablan de candidaturas dúplex, si gustan en un momento que les pasen la información, y en donde efectivamente es posible que haya un ciudadano que participe para diputado de mayoría relativa y a su vez para diputado de representación proporcional. Por lo tanto, lo que aquí procede es que el suplente sea quien asuma la diputación por la vía de representación proporcional. En relación a la impugnación del Acuerdo de Paridad de Género para la Asignación de las Diputaciones de Representación Proporcional, señaló que será la autoridad jurisdiccional la encargada de resolver, por lo que el Consejo acatará la resolución. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.